¡Suscríbete al canal! Bueno, para mí tú sabes, tú sabes que para mí eres el jefe, cuando te llamamos siempre eres el jefe. De vos, pero eso se lo dices a todos, está bien, ¿eh? A los de Casus Belli, a... No, allí es el patrón, lo veo como una... Ah, vale, vale. Cada uno su cargo. Y vamos a grabar de una serie de artículos que publicamos, o me has permitido publicar en el blog, durante el último mes, estamos hablando de, ya estamos a 2 de junio, durante el mes de mayo hemos tenido el especial Sobrevive usted en las Islas del Pacífico sin problemas. Gracias al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, versión 1943. Justo. Vamos a navegar en el tiempo y conocer un pequeño artículo de supervivencia, ¿no? Consejos para supervivencia en el corazón de la selva del Pacífico, ¿no? De esas islas que los marines y la infantería norteamericana fue conquistando uno a uno. Pero también nos valdrá para la jungla de Birmania, donde los marauders, ¿no?, y los childits lucharon contra los japoneses. Y iremos un poco conociendo consejitos y un poco cómo era una selva enfocada, como acabas de decir muy bien, por el Smithsonian y más expertos estadounidenses, para que ciudadanos de ciudades, de grandes ciudades, conozcan un poco y quiten el miedo, ¿no?, a la selva. Sí, lo hablábamos hace un ratillo diciendo, bueno, ¿quiénes mandaron al Pacífico? La verdad que no queda claro la estadística. Y Estados Unidos es un país eminentemente rural. No podemos, quizás, nos parece extraño, pero la población norteamericana es eminentemente rural. Lo que pasa es que las películas siempre parecen que todo el mundo es de Nueva York o de San Francisco. Y normalmente no tenía estos problemas. Pero es un manual, yo supongo que es lo típico que le dan a uno a leer, como cuando se montan en el avión y te dicen, no tenga usted peligro que si nos vamos a caer pasan estas cosas. Este manual es lo mismo. Tú lo has dicho un poquito de pasada. Viene avalado, poco más o menos, por el Smithsonian, que si la gente no sabe, pues es una especie como de museo, entidad cultural muy famosa en Estados Unidos, de mucho prestigio. Por la división de gestión de la vida silvestre del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, es decir, la que lleva a los parques nacionales, y por una autoridad británica, y ahí lo deja caer, una autoridad británica, en materia de la vida en la selva de Peruvania. Que supongo que es lo que tú has dicho, a lo mejor un chindis o cualquiera de las, un oficial seguramente de las fuerzas especiales. Es decir, son una institución cultural, una institución enfocada a los parques nacionales o a la vida en Estados Unidos, que es una vida también muy peligrosa, como llega a decir en un momento dado, oye, la selva es peligrosa, sí, pero no es lo más peligroso que perderse en un bosque de Nebraska, y una autoridad británica de fuerzas especiales. Con lo cual le da como un matiz de autoridad que el soldado que lo lee, que normalmente siempre tenemos que recordar que no somos ni tú ni yo ya con 40 tacos y ya bastante viejos, sino que son chavales muchas veces de 17, 18 años, recién salidos de su pueblo, que se creen todo lo que le pongan por delante. Es un poco como tranquilizar, porque evidentemente cuando estos hombres lleguen a la selva, pues ya habrá allí un sargento, un suboficial, que le explicará esto sí, esto no, o sobre la marcha y van aprendiendo lo que no tienen que comer y lo que tienen que pisar o donde tienen que beber agua. Sí, sí. Bueno, Sau, también tenemos que recordar que, aunque no son muy abundantes, en Estados Unidos sí que existen pequeñas selvas, ¿no? En Florida, si me miran a la cabeza esas películas de Corzole Miami con las planadoras y los ventiladores detrás, sí existe ese tipo de selva muy parecido a lo que se van a encontrar. De hecho, si no recuerdo mal, cuando fueron a Vietnam, tienes un podcast tú que mencionas ese campamento que había... Sí, lo mencionaba en un podcast sobre los infanterías de marina que hice para Sergio, para Nibla de Guerra, donde hablaba que se entrenaban allí y decía que el calor y el frío y la humedad eran las mismas, las mismas, las mismas que se podían encontrar. Ten en cuenta que la latitud es la misma, o sea que tiene cierta lógica. Pero sí, lo dice en un momento dado, dice, oye, aquí hace calor, pero dice, no es mucho más calor que el que hay en Washington DC en verano. Dices tú ya, tío, pero en Washington me pongo el aire acondicionado, no me jodas, ¿sabes? Mira, tengo... Sau, antes de que empieces un poco a contar el manual que encontraste, yo tengo una pequeña joyita, cuando yo era más joven, lo compré en el 93, es un manual de supervivencia de John Wisman, que es un antiguo SAS, y es un libro que, bueno, que es, digamos, el libro de supervivencia de los SAS, ¿no? Y es muy famoso, ya hay reediciones y tal, pero yo tengo una de las primeras. La idea es que en la jungla, cuando hablamos de selva o jungla, nos parecen todas iguales, ¿no? Y no, hay varios tipos de jungla. La idea es que, un poco me voy a explicaros las que podemos encontrar en este territorio, la primera es el bosque tropical ecuatorial, ¿no? Que estamos hablando de árboles muy altos, de hasta 60 metros de altura, que se abren como un techo, ¿no? Es decir, cubren todo lo que sería la entrada de luz a la Tierra, por lo cual, en esos territorios, existen pocas plantas a nivel de suelo, ¿no? Hay muchos arbustos, es más bien unos hierbajos, por lo tanto, el movimiento en esas junglas es más fácil que en la que conocemos como jungla secundaria, en la que existen grandes matorrales, grandes zarzas, bueno, el hecho es no, plantas de tipo arbustivo, ¿no? Bueno, esto, por ejemplo, es lo que hacen las escenas que vemos con los machetes abriendo camino en la jungla. En Vietnam, eso serían junglas secundarias, técnicamente, ¿vale? Y después, bueno, ya hay bosques subtropicales, montañas forestales, hay mucho más que esto, ¿vale? Y después, también, el soldado norteamericano, que ya acabo de comentar algo, ¿no? En los Everglades, de Florida, podemos hablar de las ciénagas, ¿no? O zonas pantanosas, que también nos vamos a... Que en el reportaje tuyo, Saúl, habla algo de los pantanos y tal. Hay dos tipos de ciénagas. El agua salada, que estarían en las embocaduras de los ríos, cerca del mar, y ahí estarían los famosos manglares, ¿no? Y hay una serie de elementos en el manglar. Por ejemplo, aquí recomienda que, en caso de estar en la costa, internarse en los manglares, porque hay pocos animales venenosos. Sí, es una constante, perdona. Siempre dicen, oye, que no hay venenosos, que no hay tantos animales, y que la picadura es un poco desagradable, pero se quita en varias semanas. No me jodas, coño. Me están disparando por todos lados a por eso, y encima me tengo que preocupar de que la picadura no... Sí, a ver, normalmente casi todos los animales salvajes, venenosos, mortales, hay pocos, ¿no? Hay más que te dejan mal, o te dejan un tiempo con dolor, o que sea, eso sí que son la mayoría, ¿no? Y, bueno, si quieres, cuando lleguemos a hablar de los animales, tengo también el listado de animales que podemos encontrar en una zona selvática, con el tipo de picadura y eso, para completar un poco la información, ¿no? Pues en esta tenemos ciénagas de agua salada, que las recomienda por eso, porque hay pocos animales peligrosos, el hecho de los árboles de manglar puede permitirte estar en lo alto, sin mojarte, y sobre todo porque hay mucha comida, o sea, acaso un día os perdéis en una zona de manglares, ¿vale? Hay muchos peces y tal. Y después están las ciénagas de agua dulce, o pantanosos, los pantanos de toda la vida, en el que sí que hay, por ejemplo, palmeras, tipos que se pueden comer, y aquí hablas de los mosquitos, que sí que hay muchos más mosquitos que en la zona de ciénagas de agua salada, ¿vale? Y, bueno, después hay una serie de consejos que completan lo que tú vas a ir hablando, ¿vale? Pues ya estamos en el trópico, ¿no? En zonas, bueno, para los oyentes, el trópico suele ser una sola estación, pero un poco más al norte, ¿no? Más cerca de los trópicos, más que del Ecuador, que es una sola estación. Existen dos estaciones, lluviosas y secas, ¿no? Dependiendo el trópico, pues unas en verano, otras en invierno, y es lo que es el contrario de los soldados. Bueno, una época, a lo mejor, sin lluvias, y de repente otra, que las lluvias son potentísimas. Se abre el cielo, como decía, por el tanto, ¿verdad? Empieza a caer a chuzos, está lloviendo media hora, que por experiencia me pasó, y de repente sale el sol y en media hora está todo seco, ¿no? A mí me pasó en Cuba, recuerdo lo mismo, de repente decís a mi mujer, va a llover, tío, ¿cómo? Se abre los cielos, todo el mundo refugiarse, al momento, un calor increíble, cuando deja llover, una sensación de que te falta el aire, te falta todo. Sí, 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 justo, es lo que me pasó a mí. Yo, de hecho, opté por el sistema que recomendaban aquí, dejarte mojar. Ah, bueno. Dejarte mojar y secas. No, no, yo me quedé en la playa, uno de los días, en la hamaca, un invento muy caribeño, me quedé allí, me mojé y después sé qué. Vamos a comenzar, ¿no? Ya tenemos esta guía para climas selváticos, ¿no? Sí, sí, viviendo en la selva. Bueno, lo que viene a solucionar, a explicar un poquito lo que, lo primero es, vamos a darle una validez, lo que hemos dicho de validez científica, una validez cultural, es decir, oye, esto está alabrado por Furanito, Menganito, Menganito, muy en la línea de aquellos documentales que se veían en los cines, ¿verdad? De que salía un tío diciendo, es doctores no sé qué, no sé cuánto, y viene a explicaros, amigos míos, cómo si nos metemos debajo de una mesa, la bomba nuclear no nos matará. Es de ese tipo de quitar el miedo, ¿verdad? Un poquito para hacer un poquito de chiste. Y habla sobre todo del miedo, es decir, lo primero que viene diciendo, oye, un hombre temeroso o que tiene miedo es un hombre que puede sufrir un montón de accidentes, pero por su propio miedo. Pero bueno, yo entiendo que si estás, como digo, en una selva, en medio de una isla, con una posibilidad de que en cualquier momento te ataquen, pues el miedo es inherente a la situación. Es verdad. Pero bueno, intentan quitar miedo a las cosas que no deben tener miedo. Es decir, sí, tú tienes miedo a los japoneses, pero bueno, no tengas tanto miedo de si hay una serpiente o si me pica un alacrán, o easy, 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 ¿verdad? Lo que intenta es un poquito quitarlo. Y además dice, bueno, si usted ha leído un poquito de esto, pues, normalmente el que ha escrito sobre la vida en la selva, pues, es una persona que ha ido a vivir aventuras e incluso lo exagera un poco. Lo que decías tú, es muy raro que tú te vayas a encontrar un animal salvaje, un animal grande, incluso una serpiente, y se llega a mencionar varias veces, oye, que no te vas a encontrar una serpiente. Y además, bueno, es una anécdota. Mi mujer siempre cuando voy a correr por el campo me dice, uh, si te encuentro un animal, digo, si me encuentro un animal, saldrá corriendo porque es verdad, y tú sabes, práctico, que los animales nos tienen más miedo a nosotros que nosotros a ellos. Sí, sí, de hecho, en el libro este de los sas, lo que viene a decir nuevamente que en zonas naturales, ¿no?, en zonas pobladas o tal, digamos, en reservas naturales o sitios que están protegidos a los animales se acercan a los humanos, pero lo normal en la selva natural es que huyen. Sí, además lo dice, es más normal que usted si está en un parque, en un sitio, como has dicho tú, en un sitio controlado donde los animales están acostumbrados a ver a la gente, esto se acercan a ti, pero en la vida salvaje el animal saldrá corriendo. Es una cosa que tú has dicho y lo suelen decir. Y, bueno, vamos a entrar un poquito con el tema del clima, que ya lo has dicho por ahí, efectivamente, dice, las molestias del clima, pues, dice, son exageradas. Es decir, es verdad que son cálidas, es un calor continuo, persistente, yo me imagino un calor continuo, persistente, con equipos de 10 kilos colgados de la espalda, no es que sea muy persistente, es una putada, pero aquí... Aquí, por ejemplo, se mantiene entre los 37 grados de media, más o menos, es la temperatura. Pero, por ejemplo, hay algo que lo vas a comentar tú ahora mismo, que es que enfría de noche, al igual que en el desierto, menos, ¿no?, porque, digamos, los bosques retienen el calor, ¿no?, y que, por ejemplo, en el strip de Rosas, dice que en las zonas montañosas, que en el Pacífico existen, bueno, volcanes, pero sobre todo ya si nos metemos en el continente asiático, existen zonas muy altas, como en Vietnam, los montañeses que lucharon a favor de Estados Unidos, ahí hay posibles heladas que hay el rocío en forma de hielo, o sea, que sí que puede bajar bastante las temperaturas. Sí, bueno, pero este manual es sobre todo lo que decíamos, para el cuerpo de infantería de marina, que sea un manual específico para todos los soldados, sobre todo para el que va a saltar la isla de Taragua o cualquiera de esas islas que son famosas por su batalla, o oír las pérdidas en la mano de Dios que nunca tuvieron una batalla, nunca tuvieron una película y efectivamente lo que dices tú, allí las temperaturas por su situación, por estar, es que está el trópico, o sea, el Ecuador, perdón, si tú te coges el Ecuador, el Ecuador justo pasa por Ecuador, para que rebundancias, pero es que pasa por estas islas que vamos a ver, por toda la zona de Nueva Guinea y los días y las noches pues son más o menos iguales, mucho calor, para entendernos, para entendernos, no hay grandes cambios como puede ser en el desierto, que es una cosa que la gente llamaba atención cuando se embarcaba en África, que por la noche hace un frío del carajo y por el día hace un calor increíble, precisamente por la ausencia de naturaleza que es la que regula esas temperaturas tan exageradas. Así que, bueno, dice que no es tan marcado, lo dice, y dice que sí, evidentemente, que ahí llueve mucho, ¿verdad? suelen ser, como has dicho tú, hay aguaceros tropicales que suelen ir seguidos de un cielo despejado y bueno, y dice que es bastante predecible, lo que se llama la temporada de lluvia, que tú lo has dicho, hay dos temporadas, la temporada de lluvia y la temporada seca, aquí en España también la tenemos, si uno vive por la zona del norte como lo conoces tú, está la temporada de lluvia, la estación de lluvia y la estación de trenes, hay dos estaciones, normalmente, por eso no hay mucha diferencia. Y después, bueno, algo que, Saúl, que sí que hay que tener en cuenta, yo como asturiano, pues a lo mejor tú menos, pero el tiempo que también vive en la costa mediterránea, es la humedad, el problema es ese, el problema es la humedad, que tiene en estas zonas selváticas entre un 80 y un 90% de humedad, por lo tanto, eso es lo que añade sufrimiento al calor, el calor seco. Es la continuidad de sudar, sudar, sudar y deshidratación, con los riesgos que corre de que, explica continuamente de que hay que estar continuamente hidratándose, pero claro, no es tan fácil, ya veremos un poco más adelante cómo buscar el agua, ¿vale? pero en una situación continua de deshidratación, corre el riesgo de las pérdidas de sales minerales, corre el riesgo de ese sudor continuo que puede hacer que se desmaye o que te cueste mucho más moverte o hacer cualquier tipo de acción. Sí, por ejemplo, en el manual de los SAS, hablando de la ropa, dice que con la sudoración se llega a empapar, entonces, recomienda, aunque sea un poco asqueroso y un poco pesado, es no quitarse la ropa por el tema de que, aunque los indígenas, como vamos a ver, van en bolas, van en desnudos, para los europeos no estamos acostumbrados, por lo tanto, es mejor sufrir la humedad de la ropa mojada que arriesgarse a cortarse o mancarse con todo lo que vamos a andar por ahí. Sí, pero bueno, el soldado, digo que el soldado del marín, si alguien recuerda la serie de Pacífico, la mentería, llevaba lo que nosotros hubiéramos llamado en España un mil raya, ¿verdad? Una ropilla, mil raya es lo que llevaban los soldados en Cuba, es una ropa ligera de una tela fácilmente que se... Salga, efectivamente, pero muy ligera, es decir, como dice Cuba, sube un poquillo la piel, hace que el efecto ese de que el sudor se quede y haga un efecto permanente, pero que se destroza cuando tú le metes dos meses en el medio del Pacífico, lo que te queda nada más que es el taparrabo casi, digamos, y se veía mucho la serie de Pacífico, aquellos soldados que cuando acababa la guerra iban montándose los barcos, les quedaba ya lo justo y necesario, casi descalzos y sin nada, porque la selva te va desgastando y te va destruyendo el roce continuo, el dormir en el suelo, la presencia constante de esquinas y de esquinas, de partes rugosas o cortantes en los árboles, etcétera, etcétera. Llega a decir, y terminamos un poquillo con el tema del clima, dice que hay pocos cambios de humedad, pero si usted puede dormir con la cabeza tapada, mejor. Dice, porque ese frío que uno puede sufrir por las noches pues hace que tenga, puede darle problemas de resfriado y demás de cara a eso, a que respiras aire frío y eso pues te puede generar, que yo me imagino más de un soldado durmiendo con el culo al aire a ver si pillaba un buen pasmazo y se va para casa. También te lo digo, de hecho por ejemplo en lo que hablamos de la uniformidad, el ejército norteamericano sí creó un modelo específico de bota para los soldados que es uno de los mayores problemas, es decir, el mayor problema que creo que podemos encontrarnos un soldado por esta humedad es en los pies, creo que es lo peor que puede pasar y sí que creó por ejemplo una bota con lino y después creó un modelo muy poco conocido y de hecho yo no encontré fotos en los libros que tengo de uniformidad es imitando unas botas de baloncesto con una suela de caucho distinta a la militar normal para andar por la selva, era más bien como una bota de baloncesto. ¿Pero bota de baloncesto tipo Converse para entendernos todos? Una Converse de las de ahora, sí. Ah, vale, vale, vale. Sí, no das baloncesto de ahora. No, no, yo todo el mundo tenemos unas Converse como las que siempre hemos tenido de tela. Sí, sí, tipo esa. Claro, porque el cuero llega a pudrir. Sí. Y la situación fue un poquito complicada. La verdad que los soldados pasaron por toda la prueba de todas las cosas, que si nuevos uniformes, nuevos cascos, que si el casco 1, el casco 2, que si vamos con el fusil Springfield, luego vamos con el Garan, luego vamos con la carabina, es decir, los marines... Yo hace poco veía un documental y decía un soldado y dice la putada es pelear en el Pacífico, aparte de todos los problemas era el poco conocimiento que tenía el público en general del Pacífico, de lo que era el Pacífico. Vale, tú has liberado Roma, has liberado París, ¿verdad? Se veía al final. Se me ha quedado bien. Yo he liberado una isla que no encuentro si capaz de encontrar el mapa ni aunque me la señales con el dedo. Sí, sí. Y esa fue la situación de tristeza. La sensación de decir vamos a conquistar una isla y luego conquistaremos otra isla y ¿cuándo acabará la conquista de isla? Mientras claro, uno está en Europa y dice, bueno, estamos en Normandía, tengo que llegar a Berlín, pues mira, no sabes, pero te vas haciendo una idea de eso. Pero el problema que tenía el Pacífico era eso. Desembarcamos en una isla, hay que limpiarla. ¿Cuánto tardaremos? No sabemos. ¿Cuánto dicen los mandos? Tres meses. Pero vete, tú sabes cuánto tardaremos exactamente. No nos fiemos de eso. No, no nos fiemos, no. Y por ejemplo, el cuero, el cuero que es algo, el caucho de las botas, que ahora es lo habitual, ¿no? Militar y tal, no era tan frecuente en aquella época, era más bien el cuero, ¿no? Con clavos. De hecho, les pasó lo mismo, se pudría. Entonces empezaron a probar meter caucho y fue cuando se generalizó el uso del caucho en las botas militares. Porque dura un poco más. Es decir, hay cosas interesantes lo que tú dices, que es el ensayo-horror, ¿no? Sí. Y bueno, ya tenemos que están en París, disfrutando de la liberación de París, ¿no? Con las francesas y los franceses. Están en medio de una isla pasando frío con la manta que puesta por encima de la cabeza para no resfriarse. ¿Y cuál sería sus compañeros? Es decir, en vez de recibirle con los brazos abiertos una francesa, les recibe... Pues el mosquito portador del paludismo, que eso es lo mejor que puede recibirte a ti. Y no me digas que no hay mosquitos en la selva porque todo el mundo que haya andado en un sitio un poco húmedo sabe que el mosquito es que te come, te entra por los ojos, por las orejas y hasta por donde lo pueda pillar. Sí, sí, no creo que... Habla... El paludismo es el gran enemigo que siempre ha tenido, digamos, ha sido el protector tanto de África como de Asia frente al europeo ha sido el paludismo. Siempre se ha dicho, oye, ¿por qué no se conquistó antes África y Asia? Porque no había quinina, que si la gente no lo sabe un poquito, la quinina es... Se procede del árbol del quino, ¿verdad? Es una corteza que se puede... Se trata de evidente manera y con eso se consigue luchar un poquito contra la malaria y el paludismo y otras enfermedades. Con lo cual, hasta que no se ha conseguido la farmacología correspondiente, dominar Asia y África era casi imposible a menos que fuera de allí. Y... De hecho, dos interrupciones. No, no, y veinte, la que tú quieras. La primera que es interesante sobre lo que estás hablando de la invasión de los europeos es que casi todos los ejércitos europeos que se mandaban a América, españoles, por ejemplo, tenían un índice de bajas altísimo por el tema de las enfermedades tropicales. Por ejemplo, de los soldados españoles que fueron a Cuba, la mayor parte murieron no en combates contra los cubanos o contra los estadounidenses, sino por estas enfermedades que acabas de comentar, la mayor parte. Con respecto a esto, un segundillo y ya te interrumpo a ti. Había una frase que hace poco encontré que decían los padres de los niños, decía hijo quinto y sorteado, hijo muerto y no enterrado. Es decir, aquel que le mandaban a Cuba una vez sorteado, dalo por muerto porque ese no vuelve. Sí, sí, y más por estas enfermedades. Sí, sí. Y una cosa que a lo mejor ibas a comentar tú, pero que es importantísimo para la cultura actual y sobre todo para mucha gente que es su bebida favorita, la quinina, para hacerla, digamos, atractiva al soldado, se usaba en una bebida que es la tónica y la tónica sweeps tiene quinina o tenía, no sé si lo ha hecho. Yo creo que sí. Sí, sigue teniendo, sigue teniéndola. Es recomendable tomarse un buen gin tonic cuando estás en la ciudad. Especialmente. Y el gin tonic es una invención de los británicos para tomar su dosis diaria de quinina en sus cuarteles de la India. Lo mezclaban con ginebra y entonces dieron al lugar al gin tonic que es una bebida, bueno, que ahora es... Sí, pero que la quinina es muy, muy desagradable al sabor. Bueno, le pasa lo mismo a la tabrina que es de la que quería hablar un segundillo. Son productos que son muy desagradables al sabor como pasaba con cualquier medicamento antiguamente. Incluso yo recuerdo un chiste que decía un médico que decía si no sabe mal el marinero no se la va a tomar. No va a pensar que eso cura. Bueno, pues efectivamente la ginebra se tenía que mezclar con la quinina para hacer el gin tonic. Dice eso por menos le permitía afíte tú lo fuerte que es una ginebra y dice pues con lo menos con eso el sabor se oculta, no se esconde. Bueno, pues para este momento surge la tabrina. La tabrina es una droga sintética y que, bueno, dice que no produce efectos secundarios tan desagradables como la quinina. Se utilizó sobre todo en este momento la Segunda Guerra Mundial. Claro, porque ya no podías depender tanto de la producción de quina que se produce en Sudamérica sobre todo con toda la historia de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, leo textualmente. Dicen, aunque tenía un gusto amargo y podía provocar atentos vómitos, dolor de cabeza y un tono amarillento de la piel, cumplía con su cometido de atenuar los síntomas de la enfermedad. pero provocaba que muchos soldados no quisieran tomar su dosis por la que oficiales o oficiales y médicos vigilaban que fuera ingerida. Es decir, tenías que tomarte todos los días tu tabrina y hay un chiste que se ve dos cabezas humanas y un cárcel que decía estos hombres no tomaron su tabrina. Y de hecho, acabas de decir una cosa que es que reduce sus síntomas porque el paludismo y la malaria las tienes toda tu vida. Yo conozco, por ejemplo, misioneros que hay gente que estuvo en países de riesgo de paludismo y malaria que vienen y todavía tienen ellos indicadores ahora mismo después de esta enfermedad. O sea, no tienen síntomas porque no controlaron pero sí que tienen la malaria. Es decir, ellos tienen en su sangre la malaria. Sí, no desaparece nunca. No desaparece nunca. En cualquier momento le pueden volver los síntomas y más de un caso se hará de aquellos oficiales que 20 o 30 años después todavía sufrieron ataques de paludismo o de malaria debido a que la habían contraído como enfermedad. Bueno, te habla de los mosquitos y te tuve el chiste a mí me hace muchas gracias. Recuerde que los mosquitos generalmente vuelan por la tarde y por la noche. A tomar por culo. Entonces, esos días mejor no salir. Son más frecuentes en la noche y justo antes del amanecer. Vale, tarde, justo antes del anochecer, junto antes del amanecer, ya solamente me queda mediodía para poder combatir. No salgamos antes que hay mosquitos. Dice, en la zona deshabitada el paludismo tiene muchas menos probabilidades que en las zonas habitadas y las compresas de lodo, es decir, ponerte lodo sobre donde te han picado, ofrece cierto alivio pero a picadura. O sea, si te han picado 200 bichos pues échate el barro que toda la vida se ha utilizado, ¿verdad? Como un poquito fresquito y te baja un poquillo. Y los animares lo hacen, por ejemplo, los elefantes y tal y muchos animares se limpian con el barro para generar una capa de protección. Dice que las avispas y abejas no te van a hacer nada si no les molestan sus nidos. Claro, no jodas. Eso es lo que somos de pueblo, pero lo sabemos. Si tú quieres que una avispa te pique, ponte a tirarle piedras al barro. Pero a veces te pican igual, ¿eh? Sí, 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 tienen la misma costumbre, son así de cabronas. Lo único, mira, en este manual de los SAS que tengo yo, mira cómo describe la picadura. Mira de la siguiente forma. La picadura del aguijón es como ser quemado con un clavo. Sí, es como si te trabajas un clavo ardiendo ahí y tal. Y ten en cuenta que estas son las avispas asiáticas, ¿no? Las que ahora están llegando a España y están generando bastante caos, ¿no? Es decir, la picadura de abeja, en norma general, sea asiática o no, es un dolor. El problema es que te pica todo, todo el, todo, ¿cómo se dice? El avispero, ¿no? Sí, claro. Ahí es cuando es mortal o cuando tienes la desgracia de ser alérgico, ¿no? El problema es que si estamos hablando de gente de ciudad, como está indicado, muchos no saben, nunca les pica una avispa, Por lo tanto, no sabrán si son alérgicos hasta el día que les pique. Sí, o reaccionan como los niños de mi colegio, cuando ven una avispa salen corriendo, hacen ruido, manotean, se vuelven locos. Tranquilo. Bueno, habla de otro bicho que es mucho más común y ese sí es verdad que está por la tierra que es el cien pie y los escorpiones. Dice que puede infligir picaduras dolorosas pero no mortales. Insisto, llevamos dos meses de combate contra los japoneses, el uniforme está hecho a pedazos, llevo nueve kilos a la espalda y encima me tengo que preocupar de que la picadura es dolorosa pero no mortal. Es que suma y sí, ¿verdad? Dice, entonces como a esta criatura le gusta los lugares oscuros, antes de acostarte sacude la manta. Sí, porque se dijeron para ahí, sí, sí, sí. Y mirar tu ropa y tus zapatos antes. Siempre dice, y mirar evidentemente tu ropa y tus zapatos antes de meter los pies, no debe ser que también estén allí metidos. Y dice aquí que cuando se dirijan a ti, apártelos en la misma dirección, o sea, para que no pierdan la ruta, porque si no volverán a la ruta que tal y se meterán en tu ropa, es lo que dice aquí. De modo de ir menos posibilidades de que se oculten entre su ropa. Dice, ten cuidado con las hormigas. Dice que las hormigas pues también son en peligro, pero no para ti, para los que estén heridos. O sea, claro, si tú dejas un herido de un tío allí que está tumbado que no se puede mover porque tiene una perforación del estómago o le han dado las piernas o qué. Dice, pues ten cuidado de dejarlo donde haya hormigas que cuando vuelvas no te encuentras más que los huesos. Cuando ruge la marabunda. Exactamente, todo el mundo pues pensó lo mismo. Bueno, dice que hay también mariposas que le gusta pegarse a donde hay sudor del cuerpo humano, tócate los ex. Luego está la palomilla abortiva del arroz que también dice que le gusta ir a donde hay eso, donde hay sudor. Dice que normalmente que nada, no pasa nada de eso con cepillarte la piel varias veces pues desaparece igual que los mosquitos que están en tu cara. En fin, ten cuidado que hay de todo. Y ten mucho cuidado dice la palilla de color liso con un par de pequeñas manchas negras en las alas. Lo digo para aquellos que vayan al Pacífico. Dice, nunca deben ser cepillados bruscamente si no te lo golpes muy bruscamente ya que los pelos de las púas minúsculas se pueden enterrar en la piel causando una llaga muy parecida a una camadura que tarda semanas en curar. Y te digo una cosa, tarda semanas en curar si estás en tu casa y con un médico. Si estás en combate durmiendo en la calle y sin apenas medidas sanitarias lo que son semanas pueden ser meses y aquello no se cura. No, y gérmenes por todos lados. Exactamente. Recuerdo que había la película en el Pacífico uno tenía una llaga en el pie y decía tienes que mantener los pies secos y le decía como lo mantengo seco si estamos con las botas metidas aquí y peleando en eso. Pero bueno, cuidado con la polilla de color liso por un par de pequeñas manchas negras en las alas. Me imagino que... Como para buscarlas. Exactamente, viendo continuamente eso es una polilla o no es una polilla. Sí, sí. Y bueno, vámonos al amigo de cualquiera que haya estado cerca de un río, la sanguijuela. Efectivamente, ese bicho alargado con un gusano con una cabeza que agarra bien y chupa como una sanguijuela, ¿no? Y no son venenosas, ten cuidado, no pasa nada. Y no estamos hablando de ninguna sanguijuela económica. No, no, no. Estabas pensando yo pero digo, mejor no hacemos chiquitos. No, mejor no decirlo, no voy a decirlo. Bueno, pues digo que dice que las sanguijuelas no son venenosas pero claro, evidentemente las moraduras pueden causar infección si no se cuidan adecuadamente y aquí estamos lo que hemos vuelto a decir. Si no se cuidan adecuadamente, ¿qué es? Si te vas a un hospital con unas enfermeras y médicos apañados pues no tienes ningún problema. Si vas a estar en combate en una trinchera lleno de agua hasta los tobillos pues te vas a joder seguramente. dice que causan úlceras tropicales o llagas de la selva que es lo que yo decía antes de la serie de Pacífico. Entonces, pues nada, como se suelta, los que tengan experiencia de haberla visto en las películas, como se suelta una sanguijuela pues no se tira porque si no la cabeza se queda adentro y te van a putear sino que hay que hacer Francisco. Pues el sistema más habitual es con fuego, ¿no? Es el que enciende una cerilla que soldado tiene un málvoro en aquella época. Hombre, exactamente, aunque sea un par de piedras pero claro, te dice, hay que quemarla. Ah, pero mira que bien, mira usted, me han prohibido encender fuego, no vaya a ser que nos vea los japos que están cerca porque en medio de la selva cualquier uno que se ve. Pues ¿cuál es el otro? Sal, sal. lo más normal. Es un medio habitual y con un salero por la guerra. Oye, yo no sé, yo no sé si, claro, en las dosis, las comidas de combate americano que las tengo por aquí que un día hubo y iba a hacer un documental sobre ellas sobre qué llevaban y tal. Las raciones K tenían que ser la B, la C, la D y la K pero no sé si viene sal aparte de barritas de sal. Una bolsita de sal. Actualmente el ejército sí que incluye unas bolsitas de sal preciosas con una monodosis. Bueno, también dice que echando el alcohol, eso sí es más fácil que lo vaya a llevar de una botella de Johnny Walker en el petate. Se le echa un poquito y dice que... Ah, algo debe llevar, sí porque si no lleva galletas saladas y tal y después lleva pastilla de estrosa pero como tal, como un sobresal pues no creo pero te quedas seguro. Ahora, mientras tú buscas eso yo voy a leer una frase que a los que sean duros de corazón o que por favor no lo escuchen bien, no sé cómo decirlo. Dice, bueno, las sanguijuelas tratan de llegar a las membranas mucosas. Frecuentemente entran al recto o al pene sin llamar la atención hasta que comienza una sensación de picazón y ahora mismito a todo el mundo nos está picando todo el cuerpo. A mí yo no porque me pasó todo el día cuando lo leí. Por lo general el mear, la micción los elimina inmediatamente del pene pero evidentemente si están en el recto vas a tener que llamar al médico. Yo ahí sí que... Ahí... La verdad yo... No sé si las sanguijuelas la verdad ellos dicen eso pero yo... Me suenan otros animales hay más parásitos estos que... Hay uno que es un pececito que sube por el pis para arriba. Pero bueno... Sí, también me suena a mí de que... Y que desgarras si lo tienes para atrás y eso. Bueno, pero dice... Atento, pero no pasa nada. Si lo tienes el resto y no tienes un médico a mano dice que cuando han satisfecho su hambre no me preguntes qué comen suelen salir cuando uno ha defecado. Cuando uno ya ha defecado o sea empiezas a cagar si puedes porque has comido el vidente que tenga y entonces pues saldrá tranquilamente con toda la sangre que te haya provocado. ¿Vale? El efecto puede producir una cierta cantidad de flujo sanguíneo que puede ser confundido con un comienzo de disentería o hemorroides. Pero claro... Hemorroides, mira, eso... Ah, si son hemorroides no los pruebas nerviosos porque con hemoal que también lo llevarás ahí, ¿no? Sí, bueno, yo te dije una mochila de 9 kilos pero empiezo a pensar que la mochila va a tener como mínimo 20 kilos. Sí, sí, sí. Después hablamos de la mochila esa. Pero hemoal no puede faltar. Pero fijaros, yo siempre he visto a la sanguijuela pegada en el brazo o la pierna pero nunca había sabido que le da por intentar introducirse por el recto o por el pene. Sí, claro. ¿Y cómo están en el... Espera, que esto es... Sí, sí. ¿Cómo se cojan las sanguijuelas? Mucha gente piensa que es en el agua, ¿no? Que están flotando en el agua. Yo siempre lo he hecho con el agua. No, pero en el manual de los SAS dice que están colgadas en las plantas. Colgados en las hojas de los árboles. Entonces cuando llegas a chocar con los árboles se pega. Sí, pero bueno. Mira cómo lo describen. La del pene y el lano está claro que tienes en el agua. Sí, 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 sí. Viven en las selvas tropicales en la vegetación antes de adherirse a la víctima. A ver, también irán nabando alguno, pero sí, aquí lo ponen como... Y sí que vi películas que estaban como colgando. Sí, como si fuesen frutos, ¿no? De las plantas. Y bueno, ya tenemos la sanguijuela. ¿Qué más nos podemos encontrar? A ver, tenemos este bichito que más o menos conocemos. Y de hecho en España lo hay, en Oriundo, porque se usaba en la medicina medieval como para hacer las sangrías. Y de hecho en los hospitales actuales se están usando en sanguijuelas. Sí, lo que somos de pueblo lo hemos visto estando por los suelos sin problema. Bueno, pues vámonos a que todo el mundo teme de la selva que es la serpiente, ¿verdad? Y dice que, lo que hemos dicho antes al principio, que si uno tiene suerte, lo máximo que va a haber una serpiente o dos al mes. Porque la serpiente va a intentar escaparse, porque no va a intentar subirte por la pierna ni vas a estar dormido y cruzarte por encima del pecho, ¿vale? La serpiente va a procurar siempre, como animal salvaje que es, esquivarte, ¿vale? y no va a apagar. Evidentemente, hay serpientes, eso sí, vamos a ponernos de que no la vas a ver, pero si la viera tranquilo que hay serpientes venenosas y no venenosas. Las no venenosas normalmente van a intentar estrangularte, pero las venenosas, pues bueno, hay variedades venenosas de diferente tipo, algunas son inofensivas, otras no, unas son más grandes, otras más chicas y bueno, pues algunas, sí, claro, que por ejemplo, en Nueva Guinea hay una parecida a la cobra india, cuyo veneno afecta al sistema nervioso y claro, pues no pasa nada porque no afecta al torrente sanguíneo, solamente al sistema nervioso. Yo solamente leo eso y ya no tengo ganas de que me muerda ninguna serpiente. Tengo yo aquí una cosina de Saúl, sin ser biólogo ni no me acuerdo cómo se llaman los expertos en serpientes, tal, en este libro de los sas que tiene unas láminas a todo color, ¿no?, de los animales, en Australasia, Australasia, que es más o menos esta zona donde vamos nosotros, ¿no?, nos podemos encontrar la culebra de la muerte, es marrón, rojiza o gris con franjas más oscuras, bien camuflada y muy venenosa. Esta, los colores que tiene, acabar con esa idea de que las venenosas son muy coloridas, ¿eh?, no, 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 esta es marrón y verde, o sea, Te la puedes pisar, te puede pegar un bocado y ni te das cuenta, pero bueno, contamos con una bota converse maravillosa a prueba de corretura, sí. Y dice aquí, pero no tan peligrosa como la serpiente tigre y la taipan, que todavía viene ahora que van a darnos más miedo, la serpiente negra australiana, bueno, esta es más para Australia, por lo tanto, no la vamos a ver porque ahí vamos a estar dentro, en Sidney, ¿no?, y en Canberra, pasándolo bien, en el permiso, serpiente marrón australiana, tampoco nos preocupa, la serpiente tigre, aquí sí, aunque bueno, en zonas más desérticas, está afuera, la taipan, aquí sí, feroz cuando se la provoca, mortalmente venenosa, la serpiente taipan, esa es verde, completamente, y pues tenemos unas que sí son muy peligrosas, que son las que creo que más nos pueden afectar a nuestro clima, la serpiente marina, se encuentra en la India y el Pacífico, algunas son parcialmente terrestres, en estuarios y pantanos costeros, su color varía y también su tamaño, entre 1,3 y 1,5 metros, con una cola achatada y parecida a un remo, claro, pues es marina, tiene que remar, sus escamas la diferencia de las anguilas, no son agresivas, pero algunas de las serpientes más venenosas que existen, y después, bueno, hablar de todas estas serpientes de esa zona que poseen un excelente camuflaje, solo el movimiento las delata, en zonas infestadas de serpientes, pasará junto a muchas de ellas cada día, sin siquiera verlas, la posibilidad de que las muerdan son escasas, y salvo los casos muy graves, de todas podrán recuperarse, en Malasia, en mucho mayor número de personas que mueren cada año con la cabeza rota por la caída de un coco, y en la India las muraduras de rata producen más casos de hospitalización, es decir, el libro, este documento que estamos aquí hablando, que hablaba que no es tan peligroso, realmente coincide con este, muere más gente de caídas de cocos en los árboles que de picaduras de serpientes, y que incluso la rata es más peligrosa. Sí, bueno, si yo me imagino todo lo que tú quieras, pero lo que siempre decimos, la estadística está ahí, somos una unidad de infantería marina con 14.000 hombres desembarcando en una isla, pues a alguno le va a tocar, ¿sabes? A alguno le va a picar la mola a serpientes, por estadística, sí, por estadística le va a tocar uno de cada 700, bueno, venga, a 130 van a ir. Cuando actúan en defensa propia las serpientes, no cuando son para comer, para matar, su dosis es menor de veneno, claro, es tizológica, porque a lo mejor tienen que preparar o eyacuar y como es urgente, echan menos veneno que cuando es para matar, eso es interesante, ese dato no lo sabía, pensé que echaban siempre la misma dosis, ¿no? No, no, eso es interesante saber, oye, cuando se dan cuenta que alguien lo ha hecho sin querer, pues no te preocupes. Sí, sí. Y bueno, hay una buena noticia, que en Polinesia y en las regiones polares, Puerto Rico, Haití, Cuba, Jamaica, Nueva Zelanda, no hay serpientes venenosas. Ya sabemos. A Cuba podéis ir, no tenéis problema ninguno, al parecer en Cuba y en Puerto Rico no hay serpientes venenosas. mortales, ¿eh? Mortales. Y bueno, hay muchos más, la verdad que hay muchos animalucos por ahí que nos podemos encontrar. Sí, ya hemos visto que tenemos hormigas, avispas, arañas, creo que les hemos mencionado también, serpientes, que dice que bueno, que las serpientes, pues sí, que está claro que no pasa nada, que bueno, que sí, que te muerden, vamos a ver, que no pasa nada. Sí, pero de hecho, por ejemplo, dice que 700 hombres atravesaron durante un año una nueva guinea y a ninguna le mordió. Claro, pues está, demostrado, está. Pero de todos modos, por si la mosca no se ha descuidado y cuando vayas a despejar un terreno, cuando vayas a desbrozar o cuando vayas al río o cuando buscas ya la arena, es decir, cuando te muevas, ten cuidado que te puede picar una serpiente, puede haber en cualquier momento. Sí. Pero bueno, tú ten en cuenta que hay mucho tejano ahí y los tejanos están acostumbrados a las de cascabel. Ahí encuentran siempre te cascabel todos los días. Y además, si has visto cualquier película de lo esta, además no es que la cojan, es que se la comen, ¿sabes? La arrancan la cola, la utilizan para adornar el coche, el todoterreno y se comen la piel. Claro, y con su col le pegan cinco tiros antes. El cine no falla. Bueno, pues seguimos hablando de pieles, ¿no? Esaú. Claro, hablando de pieles. Tenemos el cocodrilo para hacer un bolso. Y unas botas y unas buenas botas que te sirven para decirlo. Por eso, por eso, claro, pues ahora vamos a hablar de cocodrilos, ¿no? Dice que cocodrilos efectivamente hay, pero que no atacan a las personas, que va a haber a estos cocodrilos ni le van a atacar a las personas, por favor, que no pasa mucho, ¿verdad? Los cocodrilos si atacan, van a atacar a un perro o a un niño, pero no van a atacar a un soldado armado con un M1 Garan, ¿verdad? No, no creo. Claro, si el soldado a lo mejor está herido, puede ser, pero si no, no, ten cuidado cuando te acerque a la orilla, de tal manera. Si vas a coger agua, ten cuidado si ves un cocodrilo que te dé con la cola que dice que eso sí que es peligroso y te pone una pierna, ¿vale? Pues, Saúl, leíste el artículo del blog, cocodrilos de Birmania contra el imperio del sol naciente, del blog, es el de los cocodrilos. Recuérramelo, porque sí, creo que hicieron una matanza entre los japos, ¿no? Efectivamente, sí, aparecen estos animales inofensivos, que solo pican, solo comen perros y cosas. En la isla de Ramre, era una isla de Birmania, ¿no? En esta reconquista británica, aislaron a unos soldados japoneses en una zona pantanosa y poco a poco se fueron comiendo casi a 700 soldados japoneses. Pero ellos no eran niños ni nada, ¿no? No, 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 esta matanza de japoneses por parte de los cocodrilos está demostrada o está en el libro Record de los Guinness como la mayor matanza de humanos hecha por animales. Más que el hundimiento de la Indianápolis o los tiburones. Sí, porque habla de 900 soldados. 900. Qué burbuya la calidad. 900. 900, sí, sí. Estamos hablando de un cocodrilo que es específico, que tiene unos caballos bastante grandes. No es como el del Nilo, no, pero es parecido. Casi, estamos hablando de tres metros y pico por ahí. Sí, sí, comieron bastantes. 900 japoneses es para decir al del Smithsonian que por favor se diga otra cosa porque está demostrado que sí comen humanos. Sí, pero bueno, él decía que sí que lo tengamos en cuenta pero cuando estemos cerca de los ríos y etcétera, etcétera. Es verdad que si estás a 200 metros de un río pues no suelen ir. No, porque además es verdad que eso sí lo sabemos que en tierra un cocodrilo o un caimán como queramos llamarlo no se mueve tan rápido. Sí, pero espera, 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 en línea resta sí. En línea resta sí. Sí, lo pone, lo pone, sí. Si un cocodrilo te persigue atento, regatea mientras te escapas. Como diría aquella película famosa tú haces zig que ya goza, ¿verdad? Claro. Derecha izquierda, derecha izquierda, derecha izquierda. Pero ten en cuenta que son jugadores de fútbol americano casi todos, son estadounidenses, juegan muy bien a avanzar las yardas y esquivar. Sí, no son capaces de decir ahora voy a ir para la derecha para la izquierda sino sal corriendo pero como tienes línea recta de pillar si haces zigzag pues entonces el cocodrilo las curvas. Bueno, pues ya está. Tenemos arañas, mosquitos, que hemos dicho también, cien pies, abejas, no hay ningún pájaro mortal, ¿no? No hemos visto ningún pájaro mortal. No, 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 porque te sacan los ojos no hay ningún. Hormigas, cocodrilos, a nuestras amigas las babosas. Bueno, pero ¿queda algún animal salvaje que podamos en...? a ver, una cosa, todo lo que vuela a la olla. Es una frase muy española, ave que vuela a la cazuela. Pues aquí tenemos una posible fuente de alimentos, menos el buitre y yo creo que se puede comer todo. Sí, está un poco correoso pero se echa para gente. Bueno, dice efectivamente que, vamos a ver, fuera de historia, animales salvajes más grandes no hay. Es decir, esto no son las selvas de África donde puedes encontrarte con león, leopardo o cualquier... Animales carnívoros por el teneros no hay. Hay estas pequeñas inconveniencias, ¿verdad?, de serpiente y demás, pero grandes animales carnívoros, tigres y pumas no hay o no se van a acercar a ti. Es lo que estamos diciendo. Cuando huelen al ser humano pues salen corriendo en el sentido contrario. A menos que estén, se sientan acosados o acorralados, yo que sé, por ejemplo, que estén en medio de un combate y tengan que salir por algún lado, pues sí, pero mientras tanto no te van a... No te van a encontrar animales grandes, peligrosos, ¿vale? En las islas no, otra cosa es en Birmania, a lo mejor hay algún tigre y tal, eso sí. Estamos pensando que esta información sirve para Birmania, para la antigua Indochina, pero sobre todo para las islas pequeñas que normalmente por allí por su forma característica no van a crecer grandes animales, lo que hay es animales de pequeño tamaño. Claro, si tú los acorralas, sí, pero si no, dices que es verdad que no te van a atacar un gran animal, ¿vale? Entonces no te preocupes que ni en Sumatra ni en Bali, pues nada. En Birmania dice que sí que hay tigres, hay leopardos, elefantes y búfalos, pero bueno, que es lo que estamos diciendo, que solamente te van a correr a atacar. Bueno, elefantes, ¿teís comida asegurada por una semana? Sí, sí, y el búfalo si te apuras también, pero que dice que tranquilo, a menos que estén acorralados o heridos, puede ser que tú no los hayas herido, pero si están heridos, puede ser que sean peligrosos, pero ya está. Pero entonces, ¿qué nos debemos preocupar? Pues si todavía no estamos tranquilamente pensando, jo, esto van a ser unas vacaciones en las islas del Pacífico, tenemos la vegetación venenosa, que es así, a verla sí que hayla, ¿verdad? Eso mucho. Eso mucho, eso es que hay mucho, mucha vegetación venenosa. Pero también comestible, ¿eh? Sí, pero bueno, si yo no soy capaz de diferenciar muchas veces las manzanas buenas de las que están malas, cerrar el suelo, dices, tú serás la hierba esta que decía el médico que me lo podía comer o la que si le tocaba me daba las sarnas, no sé. Hay un consejo que lo leí, repasé sobre Manuel de los Sars, que en caso de duda no comas, pero si al cortar un fruto está dividido en cinco secciones, o sea, como no es la naranja que tiene los gajos, pues si lo cortas y está en cinco secciones nunca lo comes porque es venenoso. Vaya. Es decir, hay alguno que no sea venenoso, pero para no arriesgar, siempre que esté partido el fruto en cinco secciones, no se coma. Bueno, habla el gente. Es un consejo importante. Bueno, habla sobre todo de rojo. Y el rojo, los frutos que sean rojos, los que sean rojos, salvo que sepas que sean cerezas, nunca comerlos. Bueno, pero como dirían los orcos, lo rojo corre más. Sí, es muy típico, ¿verdad? Bueno, lo que hay que tener cuidado son las ortigas. Los que somos de pueblo sabemos que si queremos gastar el hormonón de ciudad le dejas una ortiga, le dice que la coja con la mano y se va a acordar de la ortiga toda su vida porque le va a picar la mano durante un horato y además se va a rascar, lo cual va a ser peor todavía. Es que porque los de los sur no son espaisanos, ¿no? Somos muy cabrones. No, si una ortiga la coge sin respirar, no pica. No, o a contrapelo. El problema es cogerla a contrapelo. Si la coge a favor del pelo la puedes acariciar sin problema, pero cuando la gente no lo sepa la coge, aprieta y ahí se le clava todo. Bueno, hay algunos árboles que los malayos llaman ringa cuya sabía afecta a algunas personas de manera muy similar a la del roble veneroso. Yo no conozco el roble veneroso, igual que la hiedra venenosa, el zumaque venenoso, todo lo que lleve venenoso normalmente no me suena a mí bien. Bueno, pues tenemos la hiedra venenosa, el zumaque venenoso y bueno, en fin, dice que de todos modos no pasa nada, que incluso en el Golden Gate Park, que es un parque muy famoso de San Francisco, dice que te puede encontrar cosas peores. Pero claro, como siempre decimos, te vas al hospital de San Francisco y te curan o te tratan. Aquí, pues, estás un poco jodido, ¿vale? Sí, sí. Y ya está. Hay vegetación venenosa, como dices tú, hay casi de todo, mejor no comer casi de nada o no hacer carta casi de nada. Yo, por ejemplo, en los venenosos, aparte podemos, alguno más, el ricino, el famoso aceite de ricino, sí existe y es altamente purgante, en algunas ocasiones es mortal. La asticnina también, en algunas plantas, la duchesnia, frutos muy venenosos. A veces, es interesante que en estas plantas a veces es venenoso, en unas la semilla y en otras es el tallo. Sí, y luego ya hablaremos de la comida, esto es más que nada es el contacto, el frotarse, el acercarse a una planta que te roces o que te pinches con ella. Estamos hablando aquí sobre todo de eso de que hay... Tú dices ya avanzar, vale, vale, avanzar. Sí, sí, a ver, esto es vegetación venenosa, luego hablaremos de la alimentación que es verdad que aquí hablan porque hay una riqueza y verdad grande, otra cosa que tú seas capaz de identificarla o te vas a comértela, pero hablamos sobre todo de la vegetación que te toque, te roce, te pinche, te apoye sin querer, exactamente, por eso decíamos la ortiga, la hiedra venenosa, cosas que tú al rozarlo, al pincharte, pues te entra una toxina que suelen tener y pues te afectará evidentemente. Y bueno, ya tenemos a todos los seres que se arrastran y no sé qué, pues ahora tenemos a los nativos. No te preocupes que nativos no hay muchos. Y los comedores de cabeza pues ya no quedan, no los cargamos hace 50 años, ¿verdad? No, bueno, no me guineas alguno quedaba. Sí, pero bueno, no te preocupes porque eso sí, eso sí que te lo dicen que no te preocupes como el que llevas un M1 Garan con tus 60 cartuchos, coño, algo hará, ¿sabes? No va a haber una emboscada ni van a atacar al primer regimiento del primero división de marines, o sea, los locos no son los caníbales, dice que no hay... Se suele que esconde, se suele que esconde. Sí, exactamente. Entonces, pues nada, que están todos controlados, que bien, que son gente buena, que incluso, pues si uno evidentemente como se dice con cualquier tropa que se despliega en un territorio nuevo pues conoce un poco de su cultura, pues en fin, si le respetas a la paisana y le respetas la casa, y le respetas el sembrado, pues normalmente no se va a portar mal contigo. Eso sí, si tienes relaciones con una señora, un tío no lo quiera, o la señora es muy apaña, pues ten cuidado de que las enfermedades venarias están aquí y en medio de la selva del Papu no rinean, están en todo sitio. Eso se transmite fácilmente. Eso se transmite fácilmente y a lo mejor te vas a aprovechar de la señora y te vas a ir con un picazón interesante durante el resto de tu vida, ¿vale? Bueno, y en este caso, aparte, en estas tentaciones, ¿no, carnales? Aparte de las enfermedades venarias, también está un poco el choque cultural, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, sí, puedes realizar un choque contra el pueblo si haces, no digo violaciones, ¿no? Pero bueno, violaciones a cambio de dinero, lo que sea, de objetos. Pero también hay una cosa importante aquí, en algunas culturas de estas pequeñas islas, ofrecían a las mujeres, a los visitantes. Claro, pero cuando vengan a 8.000 tíos, pues no sé yo si... No, no, a 8.000 no, al oficial. Al oficial, bueno, entonces el oficial dirá, pues venga, chico, espérame aquí a la puerta que ya salgo. No sé, no creo. Un conflicto diplomático. Sí, 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 porque le hago caso o no le hago caso. Claro, es un tema difícil, ¿eh? Eso es como comerse el ojo de la cabra, ¿verdad? El típico chiste de que cuando uno está en un poblado de aquí de África te van a ofrecer el ojo de la cabra, yo creo que te lo ofrecen para irse de ti, porque es el manjar y es el que le... No, igual que los huevillos y tal, sí, 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 bueno, eso. Nos estamos pasando pipa, Francisco. Sí, bueno, sí. Bueno, ya está, ya tenemos... Y a ti son indígenas, ¿no?, que casi todos van en taparrabos, es algo que ya te dije yo antes, porque se estropeaba la ropa, ¿no?, en la actualidad. Y molestas no las van a realizar, y si los cuidamos, los cuidan el ejército, bueno, pueden ser buenos guías, buenos exploradores, por lo tanto, no son peligrosos. No, evidentemente, estás en lo que dices tú, si los cuidas bien, los tratas bien, lo que pasa es que si antes han estado los japoneses, pues los japoneses no son tan cuidadosos, suelen ser más cabrones, eso sí que hay que decirlo. Sí, bueno, eso, ahí, sí, 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 pero fomentaron mucho también a los partidos nacionalistas asiáticos, por considerarlos, digamos, crearon ejércitos, que eso no se habla mucho, que Japón creó ejércitos, por ejemplo, birmanos, ejércitos filipinos, para luchar contra los antiguos colonos, claro, es un tema que después vino la independencia de los países, porque Japón les dio la esperanza, o la muestra, de que los blancos, ¿no?, no eran tan poderosos, entonces, bueno. luego, eran todos, como decía Antonio en Casusbelli, bajo mi amoroso puño, ¿verdad? El emperador quería que todos estuvieran ahí bajo mi amoroso puño, porque es verdad que fomentaron eso, lo que dices tú, esa situación de, 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 contra racismo, es decir, de vamos a, veis que los blancos no son tan peligrosos, pero claro, cuando ya se cargaron a los blancos ya descubrieron que los japoneses eran peores, si se puede ser que los blancos, es decir, simplemente cambiar un amo por otro, porque los japoneses eran tan racistas o más que los blancos, o sea, no, no es una cuestión de, de que nosotros venimos a liberarnos, ¿verdad? Sí. Y bueno, ¿qué cuenta el soldado norteamericano o el soldado de la camo, o el que quieras tú, para luchar contra todo lo que hemos visto? Bueno, pues evidentemente tu equipo, y el equipo debe ser lo más ligero posible, y aquí volvemos a esa imagen que yo decía de Pacific, con ese traje, muy ligero, muy, a ver, no podemos, si tú comparas un soldado de la infantería de marina, en desplegado en el Pacífico, con uno que estuviera en Europa, es como el día y la noche, es decir, el de Europa va con un equipo, con un sobrepuesto, con una chaqueta, con una especie como de cinturones, con diferentes bolsillos, con su mochila, con su petate, con todo, mientras que el del Pacífico lleva lo mínimo imprescindible, una mini mochila, su traje, que hemos dicho fácilmente, su casco y su fusil Garand, y punta de pelota, es decir, porque cuanto más ligero se vaya, mejor, porque aquí no vamos a encontrar un pueblo, un cubre ponchos, exactamente, aquí no te vas a encontrar, como decíamos antes, un poblado francés, donde te van a servir un chateau, y unos caracoles, aquí tienes que llevar lo tuyo encima, entonces, pues cuanto menos lleves, mejor, ¿qué te recomiendan? Pues una brújula, por si te pierdes, una linterna, unas cerillas, un mechero, el famoso cipo, ¿verdad?, que se desarrolla específicamente para la Segunda Guerra Mundial, un quemador de alcohol, para hacer fuego, para cocinar, y cualquier cosa, pero pequeña siempre, ¿verdad? y bueno, le dices tú, un poncho para si se va a llover, dice que en total, junto con rifles, municiones y raciones, apenas debe pesar todo 9 kilos, ¿verdad?, porque dice que cuanto más lleves, cada kilo más, se te va clavando por todo el cuerpo, yo siempre como el ejemplo de los que hemos hecho el Camino de Santiago, y es que todos empezamos con una gran cantidad de carga, y cuando va avanzando el camino, pues vas dejando cosas, vas dejando cosas, vas dejando cosas, y poco más o menos llevas con lo justo, con lo puesto llegas a Santiago, pues esta es la misma idea, es decir, uno va a desembarcar en una isla con todo el equipo completo, que el cuerpo de Marines piensa que debes tener, pero cuando llevas una semana como mucho, pues ya sabes qué es lo que el cuerpo de Marines, es lo que tu cuerpo considera que debes tener, el resto es superfluo y se puede abandonar, si tienes la soltera que hay un cambiamento, si estás continuamente deambulando, pues lo vas dejando donde puedas. Sí, sí, claro. Es que estaba buscando un artículo que tengo, que escribí hace tiempo, sobre la equipación de los Childish, y los Marauder. Claro, pero eso son unidades irregulares, que ellos podrían ponerse lo que quisieran, tú piensas que el típico sargento que te empieza a decir dónde está tu segundo juego de Polaina, y a ver cómo le dices tú, que el juego de Polaina lo dejaste en el barco junto con todo el resto de pertrechos, no sirven para nada. Mientras estás buscando eso, voy a hablar, le dices que, por ejemplo, es muy interesante tener siempre un perro, y tú le has hecho un artículo muy bueno sobre el uso de los perros en la guerra, y es muy interesante. Un perro, primero, te da acompañamiento, que eso psicológicamente siempre está muy bien. Tienes tus compañeros, pero una persona que te dé cariño, que no es el mismo que te va a dar tu compañero. Aquí calor no. Calor no, pero cariño es siempre necesario para el ser humano. Un animal que reciba cariño y que lo dé, pues siempre para el soldado está muy bien. La verdad que el soldado, se ha utilizado por este tipo de cuestiones. Dice que, bueno, que pueden ser buenos centinelas, evidentemente, mensajeros, como ya se ha analizado, incluso hizo un artículo sobre los perros utilizados por los alemanes y los británicos, para enviar otros mensajes. Dice que las palomas mensajeras, hombre, las palomas mensajeras, en fin, dice que son muy interesantes. Bueno, yo no recuerdo que el cuerpo de Marina desplegase palomas mensajeras, pero en fin. No, porque en esta época, más o menos, ya estamos en 42, 43, es cuando empiezan, acuérdate que hace poco hice un podcast sobre la radio, sobre el primer guóquitón. ¿Cuánto pesaba la radio? ¿Cuánto pesaba la radio aquella? Eran 20 libras, eso más o menos, unos 13 kilos. Son unos 13 kilos, por ahí, sí, por ahí, pues piensas tú que el soldado tenga que llevar, atravesando la selva, esos 20 kilos, teniendo en cuenta, cuidado con las válvulas que no se rompan, tú lo explicabas, había que tener un montón de cuidado porque la mitad de las piezas se rompían nada más que con mirarlas. Sí, encontré más o menos el peso que tenía un soldado de los Chilis y los Marauders, que no es una unidad de infantería normal, sino estos los metían en la selva a sobrevivir mucho tiempo. Llevaban 3 kilos de equipo. Ahí llevaban la comida, tal, después llevaban lo que, su fusil, las armas, todo en una mochila tipo Everest, que era una especie de soporte metálico en forma de L y se ponía la mochila de tela. No tenían soporte como las actuales de montaña que ya vienen con su, digamos, rígido en la parte de atrás, sino que era una bolsa de, como las antiguas, de montañero y va con el soporte metálico por fuera. Lo más importante que también coincide con, hablando que tengo aquí el manual de los SAS actual y tal, el cuchillo. El cuchillo para la selva recomendaban un cuchillo estilo Kukri, que es el de los Burkas, o un machete. Es decir, tiene que ser un cuchillo multiusos que te sirva para cortar, para abrirte paso, pero sobre todo también para combatir. Y en el manual de los SAS hay una serie de recomendaciones. Y vuelve a decir que el mejor cuchillo de supervivencia es el modelo Parang, un hombre malayo que recibe un tipo de cuchillo provisto de una gran hoja curva similar a de un machete. Viene a decir también que para la selva es el cuchillo tipo machete. Luego hay que mirar si hay algún programa de forjada a fuego donde explique lo que han hecho. Eso tiene que verlo, tiene que verlo, sí, sí. Decíamos el otro día de broma en un sitio y decíamos si el mundo se va a la mierda por lo menos que se conserven todos los capítulos de forjada a fuego. Ya ves, se aprenden cosas, está bien. Seremos capaces de construir otra vez armas para defendernos. El problema es que tiene que ver luz para verlo. Perdona, siempre he dicho lo mismo chiste, había un capítulo de Simpson que decía lo mismo. Era un anuncio luminoso que decía en caso de fusión se iluminará este anuncio diciendo cuidado, no sé qué cuánto. Y decía Jómez en caso de fusión no habrá electricidad y ese cartel no se iluminará. Y por ejemplo el machete este que es parecido al de los jurcas tiene una zona para hacer trabajo tosco de cortar madera y hueso. Otra, más fino que se usa para desollar y es aún más fino en la parte C que es justo cerca de la empuñadura donde empieza el filo más o menos que es más fino y se emplea para tallar y para trabajos delicados. A y C son fáciles de mantener y B que es el más afilado la zona central de esta forma. La que la sierra, digamos. No, pero no sierra este es machete. No, no, no. Este es machete. Hay machete que tiene una parte cerrada para ayudar al corte. Ah, vale, vale. Pero eso suele estar en la parte no en la central. Yo creo que está en la punta esto. Me suena. Es para mantener digamos para el corte la zona la que estamos hablando central, ¿no? Es la que hay que tener más cuidado porque es donde más golpes se da, ¿no? Y después lo que tú comentas es el típico cuchillo actual de supervivencia que tiene una zona de sierra una zona de entada pero en la época de la Segunda Guerra Mundial no existía. De hecho, casi los marines iban con su famoso cabar Sí. Que es un cuchillo que se usa, creo, ¿no? Hasta hace poco Sí, sí, sí. Sigo usando, sí, sí. Hay fotos de soldados en Irak con el cabar, sí. Pero el cabar no es un cuchillo en sí de supervivencia. Es un cuchillo digamos multiusos con zona de paz de gollar. Es un antiguo cuchillo de cazadores por lo tanto sirve para despiezar caza pero no es un cuchillo que valga para la selva no vale para cortar no vale para abrirte paso ni para hacer un refugio de supervivencia, ¿vale? Pero el cabar sería que tener a los soldados pero yo creo que en este caso aparte del cabar llevarían un machete de los que yo recomiendo. Sí, de esto es grande también para abrir la selva. Bueno, dice también que incluso si lleva un perro pues también te puede llevar una cabra ¿verdad? Que son animales silenciosos. Eso yo cuando te lo leí pensé que era una coña porque a ver no lo veo, la legión va pero va solo de desfiles no nos lleva la guerra. No veo tampoco un refugio de... Al ser el regimiento del quinto división de marines llevando su dotación de cabras no, lo siento. Mulasi, Mulasi. Bueno, pues dice que cada cabra es capaz de llevar unas cuantas libras de suministro y que hombre, que al final pues si hace falta pues te la comes sin problema. Bueno, evidente. No, pero yo no creo que lo hayan hecho. Yo sí, por ejemplo, vi en las selvas a gente con mulas. Las mulas se usaron mucho. Sí, las de Kentucky, ¿no? La famosa mula de Kentucky. Y después también los marauders al parecer iban con unas mulas y se hundió el barco y lo tuvieron que sustituir con unos caballos australianos. Es una raza muy específica de las minas de Australia. Pero yo cabros no lo veo. Yo cabros no lo veo. No, no, no. Y bueno, ya cuando hemos terminado de ver el tema de la cabra que de verdad que como he dicho no lo veo pues vámonos a otra preocupación que puedes tener misteriosamente en una isla donde hay agua por todos lados y es precisamente esa la necesidad de agua en una isla del Pacífico. ¿Por qué? Porque cualquiera que haya ido a un pueblecito perdido de la mano de Dios y se haya bebido un poquito de agua de la fuente luego se ha pasado los siguientes dos días sentado en la traza del váter. Pues bien, dice aquí, leo textualmente, el agua debe hervirse durante unos 10 minutos o de otro modo debe protegerse de varios gérmenes de enfermedades a menos de que esté absolutamente seguro de la pulsa de su fuente. Es decir, el agua va a que hervirla sí o sí porque no te puede fiar porque el cuerpo no está preparado porque no puede permitir a 3.000 o 4.000 tíos tenerlos cagando durante dos o tres días hasta que se acostumben a los problemas intestinales. ¿De acuerdo? Y es lo que hay, no hay otra. Hay que tener mucho cuidado con el agua y en fin. Dice que se puede filtrar utilizando diferentes métodos, o incluso haciendo un pozo cerca de la corriente porque dice que el agua cerca de una corriente pero excavando un pozo está como menos mala que la que se coge directamente de un río. Y llega a decir, y esto la verdad, Francisco, es una asquerosidad, el contenido de líquidos en el estómago de los animales es seguro y a pesar de su sabor es un sustituto nutritivo del agua. Así que amigos y amigas cuando matéis a un animal abrirle el estómago sacar el líquido que va dentro y podéis beber lo que es nutritivo y saludable. Y no quiero seguir en este tema porque me está dando un asquito horrible. Pues mira, hablando de esto, una forma interesante de conseguir agua es con el pipí, con la orina. Lo leí hace tiempo y lo vi en documentales. Bueno, a ver, la tele tampoco hay que hacerse mucho caso, pero el pipí recién extraído se puede beber sin ningún problema porque no tiene bacterias. En caliente, digamos, recién salido del obre. Justo, ahí lo bebes y no tienes ningún problema. Aparte, una cosa interesante, para quitar la sed, aparte de beber poco a poco en pequeños sorbos porque si bebes mucho no asimilas, es importante en climas cálidos beber templado o caliente porque evitas el golpe de calor. Si tú estás en un clima de estos tal y te tomas como hacemos todos los turistas agua muy fría, se puede producir un corte de digestión porque toda la sangre se va a enfriar el estómago. Por eso los árabes, los toarej y tal toman las bebidas calientes, té, y eso, caliente. Es importante porque primero los vistes, despeztastes y segundo evitas el golpe de frío. Bueno, lo mejor es si uno tiene que beber agua que se beba una cerveza. No sé si tú lo habías comentado, lo escuché yo en un poca diciendo que toda la vida los ejércitos han ido con cerveza y no con agua. Sí, es verdad, o con vino. O con vino, está fermentado, exactamente, y te quitas el problema. O ocho, unas cuotas de vinagre. Y siempre contaron que la cerveza aquella que llevaba en la época napoleónica brevia casi se podía cortar con un cuchillo tenedor, era una bebida para que se mantenga efectivamente, pero te quitas todos los problemas de agua. Sí, pero lo de un golpe, por ejemplo, ahora, bueno, ahora a ver, ahora en el siglo 20, 21, todos los cuchillos de supervivencia que en el mango son huecos, llevan unas pastillas de cloro y tal. Sí, bueno. Antiguamente eso no, pero sí que se usaba el vinagre, el vinagre desinfecta un poco, o la cal viva, en sitios se echaban una piedra de cal viva en los castillos antiguos para matar el pozo, matar las bacterias. Pero hay una forma para todos, si un día nos perdemos en una selva, solo hace falta una bolsa de plástico, el problema ahora que con todo esto que se están prohibiendo va a ser complicado conseguirlo. Pero si tenés una bolsa de plástico, al parecer, cubres una planta con ella y el rocío nocturno se acumula y puedes conseguir unas gotas de agua. Sí, bueno, evidentemente cuando está lloviendo tú la levantas, abres la boca. Bueno, eso sí, eso es fácil. Eso está clarísimo, eso no es problema, ¿vale? Bueno, como digo, como dice, los bosques de Birmania el agua se sostiene fácilmente en casi todos los lados, pero claro, siempre muchos arroyos pues tienen fiebre tifoidea o paratifoidea, a pesar de que parecen claros y puros. Entonces, pues nada, a excepción de los manantiales que fluyen, toda debe ser hervida o tratada adecuadamente, ¿vale? O sea, que ya teníamos bastantes problemas, pues ahora también cuidado con el agua, ¿vale? Y vamos a qué comer. Esto sí tiene relación con lo que tú hablabas antes que te entró y recuerda que qué se puede comer, ¿vale? Bueno, pues todos los animales, como decíamos antes, toda ave que vuela a la cazuela, bueno, pues todos los animales, aves reptiles e insectos son comestibles. Hombre, cuidado con los apuras de salamandras que tienen unas glándulas que si no te las retiras pues puede ser algo peligroso, igual que cualquier animal una vez muerto retira rápidamente la vejiga o se envenará la carne. Pero se pueden comer frutas, flores, capullos, tubérculos, hojas de corteza y bueno, en fin, en general. ¿Y capullo entra sargento? Sí, te puedes acomer a tu sargento una vez que haya caído. Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. Bueno, pues dice que efectivamente un grupo de oficiales y soldados, no me quiero imaginar una situación idílica perfecta, pues dice que pudo sobrevivir de lo que había de la Tierra en las nuevas ébridas durante un tiempo, durante cuatro días. Dice, pero atentos, fíjate tú cómo sobrevivieron. Dice, aunque las raciones, aunque llevaban raciones para tres días y sobrevivieron cuatro, atentos, bueno, 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 me meto. Dice que muy poco fue tocado excepto el té y las galletas. Me suena que esto de las nuevas ébridas lo hicieron los británicos, porque eso de llevar té y galletas no me suena que fuera el cuerpo de Marina. Son más de café los americanos. Exactamente. Bueno, se demostró de que los hombres tienen recursos. Encontró todo tipo de carne, de pollo silvestre, de pato silvestre, de paloma silvestre, de ganado silvestre, de cerdo silvestre, de zorro voladores, peces, anguilas, de angostas. Bueno, de angostas yo me sacrifico, ¿eh? Sí, claro, y yo, no jodas. Pero, claro, esto te dice que es un grupo de soldados. Otra vez, no son 16.000 soldados de la quinta división de Marina, ¿no? un grupo de soldados. Esos comen muchos pollo. Son muchos. Dice que según la temporada del año, dice que hay platanos todo el año, hay naranjas, hay mayo, junio y julio, limones, frutas del pan, en fin, que hay muchas, hay frutas. Y que hay un puesto para diferenciarlas. Sí, sí, totalmente. Tú las puedes ver verdes, te las comes y te vas al baño junto con... Claro, claro, y yo la fruta del pan, bueno, a lo mejor tengo una foto que en el manual, pero así de normal con este texto a lo mejor me como otra fruta. Pero bueno, cómete esa fruta con un buen trago de agua de río y tienes asegurado que te mandan de vuelta a Estados Unidos. Lo que pasa es que vas a hacer todo el viaje sentado en el bate. Sí, sí. Mira, por ejemplo, cuidadín con esto, que ahora vamos, hay una, la pangui, que es una de las más venenosas que hay y parece, así a la simple vista, una naranja o un poco así. Es muy parecido a la naranja. Lo único que tiene un pico, es como un mango, parecido. La guayaba. Es decir, tú la ves y puedes comerla directamente. Y hay una, la estricnina, visualmente va a hacer una naranja, un poco más pequeña en la fruta. Tú ya has dicho que todo lo rojo es peligroso, pero también lo naranja. Lo naranja también, hay que tener cuidado porque naranja y rojo es parecido. Y después, en comestibles, sí, hay muchas plantillas. Por ejemplo, en enúfar se puede comer. No en enúfar, la planta, el tubérculo de la enúfar. Es muy comestible. Sí, sí. Hay muchas cosas, en la selva hay muchos. Por ejemplo, tienes el árbol del rábano picante, el mango, que es muy parecido a esa planta. El mango, estoy viendo ahora mismo el mango. Y esa es súper venenosa, la pangui, se les parece. La chirimoya, el guanabo, los higos silvestres, el árbol del pan. Está aquí, mira, tengo la foto del árbol del pan. La mandioca, los palmitos de las palmeras, los corazónes de los condamos, incluso el coco. Coco vamos a tener... Ah, el coco, el coco, si no te mata, de la que cae. Sí, sí recuerdo que contaba en el libro Durmiendo sobre mi casco, que es, si acordás de la serie de Pacific, el chaval este que encontraba el arma, que era un periodista, que escribía tanto. Bueno, pues le escribió un libro maravilloso que se llama Durmiendo sobre mi casco, contando su vivencia. Y contaba que el cuerpo de marines creó una base permanente en una isla que le habían prestado un terrateniente, había dejado su isla sin problema, el podía utilizar como campamento base. Y el único problema que tenía es que había una invasión de cangrejos. Había millones de cangrejos. No es que hubiera miedo. Dice, había cangrejos debajo de tu cama, encima de tu cama, encima tuya, andando por el suelo y vas pisando cangrejos continuamente. Dice, era una invasión de cangrejos. Un tema de estas islas, de todas estas islas del Pacífico que también pasa en Australia, que es una isla grande, pero una isla, es la inexistencia de animales depredadores. A lo mejor, llega un conejo que nunca, no hay un animal que lo coma y hay miles de conejos, eso pasa en Australia. O, por ejemplo, en otro sitio con las ratas. A lo mejor, hay una isla que llega una rata, como no hay ningún animal que coma ratas, se reproduce la rata. La rata está en muchas islas, por eso, porque llegaban los barcos de los primeros descubridores y están allí, como dices tú, no hay nadie que se la coma. Yo siempre le cuento a mis hijos que a través están viendo del que llevó por primera vez un conejo a Australia, ¿verdad? Porque se están acordando del capullo. Sí, sí. Pues esto pasaría con los conejos en esa isla, me imagino. No tendrían a nadie que los comiese y a crecer, que son dos días. O a lo mejor si lo tenían y se lo comieron los primeros que llegaron. También puede ser. Bueno, dice que para cocinar el pescado, imaginemos que hemos tenido posibilidad de pescar, porque claro, lo más normal. Oye, mi sargento, como no tenemos nada que hacer, voy a pescar. A ver, a ver, Saúl, Saúl, una granada te da un río, pescas. Cago en las más, tío, tú eres paisano, paisano, ¿eh? Dame yo, pero eso es triano, la dinamita la llamamos a los genes. Bueno, por eso digo. Bueno, pues dice que normalmente el pescado pues o se hace a la plancha o se mete debajo de unas piedras envuelto en unas, eso es muy típico, ¿verdad? Envuelto en una especie como de hojas de planta y se asa, se hace poco a poco, es lo que siempre se ha hecho a la sal, digamos, pues lo mismo. Por ejemplo, en México lo llaman los tamales, es parecido, se hace una hoja, se mete harina y tal, y cuece, sí, sí. Exactamente, o la carne pues se cocina, ¿verdad? En una sección hueca de bambú y bueno, dice que dura un gran tiempo y luego pues se puede comer plátano silvestre, que siempre se cocina en brasa, es decir, que dice que en general hay frutas y verduras suficientes para que no tengas muchos problemas de, sí, yo qué sé, de enfermedades derivadas de la ausencia de vitaminas o otro tipo de elementos necesarios. Pero claro, dice que otros son menos conocidos y no son comestibles o son muy amargas. Sí, que ya... Realmente, por ejemplo, en este libro todo lo que esté demasiado amargo, tenga un sabor insípido o sea demasiado picante y no sepas que es una especie, no lo comas. Porque a lo mejor... Y de hecho, lo que aconsejan es meterlo en la boca, las semillas, y dejarlas sin morderlas. Y si tú ves esas sensaciones, no las muerdas. Porque son muy nerviosos. Y con toda esa agua que tienes del río te la vas bien la boca. Efectivamente. Y te invitas morir. Exactamente. Bueno, pues dice que sí, que evidentemente se puede lo que hemos dicho. Hay aves de la selva, faizanes, perdices, gansos, pero otra vez, púfalos, jabalíes. Yo creo que esto está pensado más bien para si se pierden dos o tres tíos. No, esto está pensado para una pequeña unidad. Sí, sí, porque está claro que tú, otra vez insisto, unos 500 tíos, 800 tíos de un batallón no van a estar diciendo oye, mira que hay allí tres faizanes de puta madre, vamos a partirlo entre todos. No, no, eso mira, la selva tiene mucha comida y alimentación, pero no es capaz de sostener una gran población. Eso les pasó en México a los aztecas y a los mayas, ¿no? Tenían mucha comida natural, de caza y tal, pero no era para alimentar una población. Es lo mismo, es decir, 15.000 soldados es una ciudad. Sí, bueno, entonces, en ese caso que lo mejor es comerte a tus enemigos, ¿no? En la antigüedad, Exactamente, ¿no? Que luego siempre sabes, tú sabes que estamos hartos de decirlo, que siempre los malos somos los españoles, ¿verdad? Sí, bueno, sí, sí, pero no vamos a hablar hoy de eso. No, hoy no toca, otro día sí. Sí, otro día. Bueno, y ya está, ya estamos terminando porque esto se está alargando, eso sí dice que, como he dicho, que la cama, una vez el refugio, el tema dormir, pues dice que un refugio satisfactorio, pues se hace en unos 15 minutos, dice que hay que procurar siempre poner cuatro estacas en el suelo y utilizando lo que hemos dicho, si hay suficientes estacas, pues, o sea, estacas bambú, puede hacer una especie de cama a unos tres pies del suelo para que no te molesten los bichos, pasen por debajo tuya e incluso ponerte un techo para la lluvia, etcétera, etcétera, o que no te caigan bichos de la cara, evidentemente, aunque puede taparte la cara con la manta, como también hemos visto, y que hay que procurar siempre tener en cuenta dónde vamos a dormir, porque si duermes cerca de un sendero, pues te vas a encontrar que los animales van a pasar por la noche, pero es que llevan miles de años haciendo el mismo recorrido, no es que porque estés tú van a dejar de hacerlo, entonces, hay que siempre tener cuidado de que si estamos en un camino de caza o en un arroyo, en una cresta, en un sitio donde vayan a venir los animales, pues que tengas cuidado exactamente de que pueden aparecer en cualquier momento, siempre procurar hacer un fuego si no hay enemigos cerca y te dejan, evidentemente, para hacer la comida o para ahuyentar los animales. ¿Cómo hacer fuego? Por lo que hemos dicho, como siempre llevamos nuestro mechero cipo, nuestras cedillas o si no unas gafas o pólvora, una bala de cartucho, pues, en fin, se le dispara al suelo y eso, si es una zona seca, pues va a provocar fuego. Otra cosa es que encuentres algo seco en la selva, pero bueno. Eso es otra cosa. Ahora, bueno, casi todos los cuchillos de supervivencia, los soldados y tal, llevan una yesca y un perderla. Sí, la yesca es lo más antiguo que hay, nunca ha fallado. Eso no falla. Yo que soy el 2.0, será un metal específico y tal, pero no falla. No, los que somos de pueblos así de mineros, como es tu caso y el mío, mi padre de pequeño me enseñó a encender un mechero de yesca y acabé con el canto de la mano destrozada, pero conseguí que se sentiera. Sí, pero si la gente no sabe, hay que darle una rueda, una rueda, una rueda, y irle acercando poco a poco la yesca hasta que esta prende y sirve para encender una mecha porque lo que utilizan los mineros sobre todo es para encender una mecha porque eso no se apaga. Es parecido a los oyentes, los soldados de los tercios llevaban esa mecha en el gorro para que no se mojase y tal, porque una vez que prende tarda mucho en apagarse. No hace mucho humo, por lo cual está muy bien de cárcel. Sí, dime. Hablando de los refugios, una polémica ahí en el Instagram cuando puse el refugio, puse una foto diciendo que en 15 minutos se hacía. Es verdad, yo creo que en 15 minutos si tienes que cortar el bambú, cortar la madera, no haces esa casita en 15 minutos. Sí, bueno, y bambú para todo el mundo otra vez, bambú para todo el mundo. Mira, hay una cosita en el libro de supervivencia que habla de la TAP, que es una planta enredadera que espera un poco, es decir, se llama así el nombre en el idioma que sea. Es como un helecho, un poco, una palma, bien, se corta la mitad y es con la que se hacen las techumbres, se puede atar y se hace el techo y te viene en el libro cómo se hace un techo, incluso con hojas de tres lóbulos. Puedes hacer de varias formas la techumbre y es interesante también en este tipo de techos de refugios hacerlo en dos capas, la primera que te protege de la lluvia y dejar unos centímetros y poner otra capa de techo para que haya una corriente de aire entre las dos capas y refresque el refugio. Esto es más bien para hacer una casa, una casa tipo de la que hacían... ¿Tú viste desde pequeño el Robinson Crusoe? Sí, y familia de los Robinson. Esa, la familia de los Robinson Crusoe que hacían con bambú pisos de dos plantas y tal. Tenían a ese animal allí y hasta un ascensor, me acuerdo, que tenía. Sí, sí, sí. Bueno, pues, ¿tenemos algo más, Esaú? ¿O ya tenemos la casa hecha? Ya tenemos la casa hecha, tenemos el fuego maravilloso y magnífico que nos puede quedar. Tenemos más, ¿no? Pues sí, tener en cuenta eso, mirar bien el terreno porque puedes encontrarte huellas de los enemigos. Hay animales y aves que sabes que salen volando cuando alguien se acerca, lo cual te va a dar una dirección de donde viene el enemigo. Hay que tener en cuenta cómo procurarnos perdernos, es decir, es muy típico, ¿verdad?, que uno se pierda, pues no te preocupes porque siempre vas a llevar o esa pequeña brújula, aunque también es verdad que hay cosas que deben marcar el sentido. La sombra que lanza el sol pues siempre te va a marcar la dirección o a lo mejor resulta que no tiene sombra porque como decías tú, esta es una selva de estas que los árboles cubren todo el cielo y no ves el sol en un montón de tiempo o dices, mira la luna y las estrellas. Digo, bueno, por la luna y las estrellas. ¿Te doy un consejo? Venga, dame consejo que yo siempre estoy pensando en desmarcar en un aire. Con un reloj, con un reloj, con el reloj tuyo y que esté la hora bien, la hora del lugar. ¿Qué marino lleva su reloj al combate? Seguelas con las 12, con las 12 el reloj hace el sol y la mitad entre la hora, ¿qué es? Y el sol es el norte. Funciona, ¿eh? En España funciona. ¿Tú lo apuntas a las 12 al sol? ¿Son las 4? ¿Sabemos si funciona en el hemisferio sur también? Es que para el hemisferio sur, si no me acuerdo mal, es al revés. Habría que apuntar con la hora. Es interesante saberlo, ¿no? Pero si no... Sí, sí, no, no, no. ...la allí tuyo, Francisco. Es igual que lo del agua, ¿no? Eso que el agua va para otro lado y para otro. Si un día te secuestran y te meten allí, al menos cuando veas el agua sabes que estás en otro hemisferio. Sí, ya lo sé. A menos que tengan razón los terraplanistas y todo sea una gran mentira. Bueno. Pero yo por ahora me estoy engañado. Bueno, pues ya está. Que la brújula evidentemente nos va a ayudar. Que tengamos cuidado con las carreteras principales pues hay que evitarlas. Tanto en el desierto como en la selva. ¿Por qué? Porque es donde normalmente el enemigo va a poner minas, va a poner trampas. Porque no hemos hablado de las trampas. Quizá porque eso sería para otro podcast. Es decir, la puntuja... Sí, podemos hablar de trampas. Sí, sí, sí. De trampas que de los budistas, las trampas cazabobos porque son la especialidad del enemigo. Y un enemigo en retirada tiene mucho tiempo libre para hacer... Entonces, pues conviene no utilizar nunca los senderos o si lo utilizas pues no utilizarlo mucho tiempo o ir pendiente o mandar siempre a un centinela perdido, ¿verdad? Que es ese que va al primero y que va a morir. Cusa única función en esta vida es recibir una bala y avisar al resto de los compañeros. Pero para eso haces como en el cine. En el cine siempre mandan al recién llegado o al que... Bueno, no, porque en esta época no se podía. No. Porque las unidades no eran mixtas. Sí, no lo hubieran mandado, sí. Bueno, pues al recién llegado ¿a quién? Y al que se va a jubilar. De eso sin preguntar. A ver, que le quedan... En dos días. Pero eso es muy típico, ¿verdad? De la guerra de Vietnam de que me quedan dos días para volver. Pero es que en la Segunda Guerra Mundial no. O sea, tú estabas allí... Ahí puede estar cuatro años y cinco, sí. No, hasta que acabara la guerra. Es decir, el que estaba en la guerra... La diferencia entre la guerra de Vietnam o la guerra de Corea y la guerra de Segunda Guerra Mundial es que tú tienes que estar y acabar a la guerra. La guerra de Vietnam tuvo un error que siempre se ha criticado y es que no se tuvo en cuenta digamos a esa opción. Era haber declarado la guerra y entonces el soldado tenía que estar hasta que hubiera terminado la guerra. Claro, pero lo hicieron por la moral, ¿no? Para mantener la moral pusieron periodos cortos pero esos periodos cortos hacían que tuviesen miedo a morir en ese periodo tan corto. Los primeros seis meses tenías miedo a morir y los siguientes seis meses tenías miedo a morir que te ibas a ir ya. Efectivamente, sí. Pero se quejaban los oficiales de que, oye, con estos reemplazos el problema era que te bajabas a un soldado y ahora cuando llevaban seis meses te mandaban a otro. Sí, sí. Lo cual nunca terminaba la gente de estar preparada para el combate. Bueno, pues eso, ya tenemos un poco más o menos. Ah, un consejo. Siempre que os perdáis es seguir los ríos porque al seguir los ríos llevaréis al mar. Y en el mar ¿quién estaría? Vuestra armada, no, la armada flota norteamericana, la Yusnevi. A menos que estemos en el año 43 te vas a encontrar seguramente los destructores japoneses. Sí, pero bueno, en el año 43 no habías desembarcado tú. Bueno, una cosilla rápida para ir terminando datos que siempre son interesantes. Mira, encontré información porque te acuerdas que te dije ¿habéis encontrado algún sitio que se hable? Bueno, pues encontré que la isla de Bugambil que fue una batalla que bueno, que duró hasta el 45 pero lo más gordo, digamos, lo que fueron los combates fueron del noviembre del 43 a noviembre del 44. Fijaros la fecha que estamos hablando. Bueno, pues según los oficiales de inteligencia australiano se estimó que de las tropas japoneses 8.200 murieron en combate y 16.600 murieron por enfermedades o malnutrición. Es decir, que siempre se ha visto al japonés, ¿verdad? Como ese superhombre que era capaz de sobrevivir en la selva. No. El japonés... Murían igual, murían igual. Murían igual. Siempre lo hemos dicho. La isla de Japón está muy al norte y no tiene nada de la selva. O sea, que el japonés muría igual que el norteamericano. Lo que pasa es que no se veía. Pero que fijaros de lo que estamos diciendo 8.200 tropas murieron en combates y 16.600 por enfermedades o malnutrición. Sí, sí. O sea, que sí, que la muerte estaba ahí y que los japoneses se sufrieron igual que todos los demás. Sí, y estamos hablando de lo mismo, de cifras que en este caso bueno, están bastante igualadas. Pero gran parte de las bajas de los ejércitos en climas tropicales es las enfermedades y el clima, ¿no? No las balas. Bueno... Es algo que... Que gracias a este podcast se van a reducir considerablemente con todo lo que me dice. Yo confío en que todo el mundo que se han mercado a los mitos. Cuando vayáis a un hotel en la Ribera Maya, en Cuba, o si os atrevéis a un hotel en Bali, con estos consejos que os dimos y todo incluido del hotel, sobreviviréis... Bueno, tú recordarás si estuvieras en Bali creo que te ponían que el agua se podía utilizar hasta para lavarse los dientes pero nadie se ha lavado los dientes que yo sepa y ha querido no estar todo... Yo en Bali no estuve, yo en Bali no estuve. Estuve en México y me atrevía a beber porque... No, fuera bromas. El agua de botella era purificada y el agua de grifo... Sí, también te hizo agua de grifo purificada, sí. Pero yo me acuerdo que a mí me gastaron la broma y fuimos a los callos estando en Cuba y nos ofrecieron unas bebidas con hielo y claro, el hielo no nos dijeron dónde había salido. No puedes picar nunca, el hielo es lo peor, el hielo es el enemigo del turista. Estábamos en medio de un catamarán, en medio del mar con un calor infernal y había quien no se tomaba un mojito con hielo, pues claro. Al día siguiente me agarré al váter y de allí no me pude levantar. Sí, sí, sí. Pero claro, el hielo en un bar de ciudad está hecho con agua de grifo. Está medio de grifo. El hotel de agua purificada normalmente en los... Sí, sí, sí. Pero bueno, en México la venganza de Montezuma está ahí. La venganza de Montezuma. Es como se llama, la diarrea para los turistas. Sí, sí, se llama así, venganza de Montezuma. Buen nombre, no lo que no sea. Sí, sí, sí. Bueno, Francisco, y yo creo que hemos dado, ha sido más bien una charla informal sobre todo este tema informal. A partir de este artículo que ya digo, que desde el principio lo hemos dicho, no es que fuese, no es que solamente se diese esta información porque evidentemente cuando el soldado desembarcase allí habría un veterano, un sargento, un suboficial que cogería a los chavales y diría, mira, chicos, esto sí se come, esto no se come, esto tenés cuidado, no sé cuándo. Pero esto es como, es la lectura que se les daba en el barco en esos dos meses o el mes o los 15 días que tardase el soldado en llegar o que estuviese en aquel campamento que hemos dicho en la isla de los cangrejos esperando para quitándole un poquito de miedo. Que claro, si tú eres un chaval de 18 años y como digo, sin experiencia en la vida, pues te lo crees a pie juntilla porque no tenemos cine, no tenemos televisión, no tenemos internet y entonces lo que me diga un tío que es de la Smithsonian pues yo me lo creo porque siempre mi profesor del instituto me ha dicho que son la gente que más sabe, ¿vale? Entonces era un poco como una sensación de darle tranquilidad. yo soy amante de la serie Bones, Bones, Huesos y trabajamos en Smithsonian por lo tanto yo me lo creo todo lo que diga. Exactamente. Una cocina, un libro que recomiendo a todos que lo tengo reseñado en el blog es guía SIL de supervivencia, guía SIL de supervivencia. Son 100 consejos prácticos de supervivencia con ilustraciones y su uso en la vida real. Está muy bien porque pone, por ejemplo, en caso de ataque terrorista a un colegio, y te da los consejos, en caso de secuestro aéreo, en caso de terremoto. ¿Deberían dárselo a los maestros? Está muy bien, está muy bien y está hecho por Clint Edmerson, uno de los Navy SEAL expertos en supervivencia, por lo tanto, si lo queréis, está en el blog, buscarlo, supervivencia en la lupa del blog y lo veis un poco, está bastante bien. Incluso hay un par de fotos de las páginas de cómo tienes que hacer. Incluso, si no recuerdo mal, lo voy a buscar, pero creo que tiene algo sobre supervivencia en Serpa también. Muy bien. Y nada, Esaú, ya, gracias por colaborar. Gracias por invitarme, Francisco, como sabes que me encanta venir, porque esta es mi casa, es de donde yo salí, de donde surgí, y bueno, los artículos están ahí, se pueden descargar en Belumartis, tú dices que la gente cuando los ha leído, pues habrá tenido recepciones de todo tipo en Twitter o en Facebook, porque la gente habrá dicho, sí, hombre, a ver tú en 15 minutos me voy a hacerme yo un refugio. A ver, ellos no, pero un soldado americano siempre. Sí, que tú llevas todo el día pateándote, llegas a un sitio y dices, espérate que ahora voy a buscarme el bambú, voy a hacerme una estera, le voy a levantar tres pies. Es verdad que claro, depende de cómo lo redacten, aquí en el libro de supervivencia de los SAS que tengo, hay unas camillas, unas camas hechas con bambú que son más fáciles de hacer que en una tienda, y si consigues lo mismo, es elevarte del suelo y es con nada, con dos palos en forma de triángulo y después una escalera. ¿Es una escalera? Intenta dormir ahí durante toda la noche. Bueno, eso depende, yo no, yo con lo que peso rompería, pero bueno. Sí, pero no te preocupes que dos meses en la selva tú y yo pesaríamos la mitad. Sí, la mía no nos reconocen, vamos, ni el día de la boda estábamos tan delgados. No, yo ya, y eso que me costó el día de la boda, ¿eh? Pues nada, muchas gracias por todo y yo creo que con estos consejos os dimos un poco de información de la que viene en los artículos del blog que es mucho más exaltiva, es decir, el artículo del blog habla muchas cosas que no comentamos aquí porque no es el tiempo, por lo tanto, visitad el blog, os pondré el enlace al final de la descripción del podcast os pongo el enlace al primer artículo y después ya vais leyendo todos los demás. Pues Saúl, vete pensando algún tema más para colaborar, ¿eh? La lucha en alta montaña, a ver qué te parece la idea. Vale, perfecto. Sí, 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 vamos bien, hacemos a presquí después, vamos una cerveza, un vino caliente y sin problema ningún. Buen tema ese. Muy bien, perfecto. Además de alta montaña tú la dominas igual que yo que eres asturiano, o sea, los asturianos dominan... No sabes que los asturianos todos tenemos vacas y vivimos en el monte. Bueno, llamo de las cabras y luego me explicarás fuera del programa de dónde sabes tú lo de las cabras. Vale, vale, ya te lo cuento. Venga, muchas gracias. Contigo. Hasta luego. ¡Gracias!